La tiradera la tiró ahí, porque ahí lo que le dijo fue Kucho, le dijo callate porque si no te voy a decir lo que vos andas haciendo también, le dijo a Kucho. Y ahí empezaron a tirar, entonces yo empecé a responder porque no me voy a quedar callada tampoco. ¿Qué pasó? O sea, ¿qué en realidad pasó con este muchacho? Todavía no ha pasado nada, pero puede pasar. Ya estábamos almorzando donde la Nancy, y él ya tenía tiempo de que no me hablaba ni yo a él, solo de buenas tardes o apuesto, así nada más. Y de ahí ese día yo como a veces me quedaba donde la Nancy estaba platicando con él, ese día me quedé ahí todavía platicando, pero no me acuerdo, todos sus patójas se quedaron conmigo. Ahí estaban en la mesa, y de ahí llegaron y la Nancy y mi hijo andaban a dejar el fresco, porfam, como yo la ayudo ahí entre veces, entonces me dijo fresco y me dijo Titi, ya te lavaste la mano, aunque sea. Yo no ando echando fresco, vos solo te lo vine a dejar, solo te lo vine a dejar, le dije, ah va, y ahí se metió a Kucho a hablar con nosotros. Entonces le dije, cállate Wicho, le dije, porque vos cuando está la hija sin frente, tú ya no hablas, le dije, y ahorita como ella no está en frente, tú ya andas cansaqueándola a uno, le dice. Pero que le dijo ella, para que usted, él para que usted dijera así. Estaba fregando con nosotros, pero no me acuerdo que él hablaba. Porque ella fregaba, era como cuatro, puede ser, pero usted le dijo así. Y le dijo, que querés entonces, querés coca o fresco, le dije, ah coca yo también, dijo, y le llevamos coca a los tres, porque eran tres, no sabían, y de ahí le dije yo, no chingués mejor, y de ahí quedó así, y de ahí en el carro yo le decía, Dios mi amor, le decía yo, y él se me quedaba viendo y se reía. Como quien dice, él también me estaba dando carreta. Y yo como, yo cualquiera chingo, así, tenga mujer o no tenga mujer. La parte de eso, que más, o sea, diga la verdad. Y antes de que pasara eso, antes de que yo era él con su hermana, así lo molestaba yo, pero fue hace ya de qué tiempo. Mi amor le decía, Dios, me decía él, y me apachaba los ojos, pero eso fue antes. Y ahorita, solo así nada más, y de ahí le dije, te voy a agarrar así, vas a ver, le dije en el carro, y se río con el cucho, no, con el titi, y con el... Pues obviamente no lo podían tomar tampoco, porque... Pues sí, porque, y como los patojos dijeron, si no yo voy a hablar, entonces yo le dije lo que había hecho yo, y lo que él había hecho. Vamos a ir echarnos un par, dijo, chupagüicho, pues le dijo la Morelia, sí, le dije, a veces no lo sabía, tal vez, si ya va a decir, tal vez así, bolotrichismo, le dijo la Morelia. No, bolotrichismo, le dijo la Morelia, no, bolotrichismo, le dijo, pero usted fue una buena chismada, a ver, le dije. Pero usted dijo eso lo que yo, si lo dijo, 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 si lo dijo. Y todo es, y nada más sobre eso. Y por eso se le mandó que dan problemas, y eso, por eso la gente quiere decir, mira muchachos, les voy a hacer una cosa. Y yo lo único que dije, que yo lo que quiero, y yo lo que quiero, y lo que me gusta, y hasta que lo tengo, me quedo tranquila. ¿Y lo voy a conseguir, niño, que hasta bebe lo haga? La Morelia de esa que dice, lo veo, lo quiero. No, pero mira, pues, mira, Mola, ya, buena cosa, va. Está bien que lo quiera, que lo pueda tener, es muy diferente, eso pues, digamos, ya depende del hombre, vamos, si cae o no cae. Pues sí, pero como ella dijo, que a mí no me anda reclamando, no va a querer. No, pero, 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 digamos, ahí es posible. Simplemente quiero aclarar con la Morelia, por qué razón comenzó esto, de que me están acusando a mí, de que yo mandé a hacer esto, porque es mi hermana, una, yo pienso que lo que ya pasó, yo cuando dije ya quedó aquí, ya quedó, cuando uno dice ya aquí terminó y esa persona sigue, sigue y sigue, pues obviamente yo salgo a aclarar, no porque tenga en contra algo, es simplemente porque uno tiene que aclarar si es cierto o no es cierto, o digamos, no se va, para que todo quede claro, verdad, o si alguien se está metiendo en un chisme con uno, pues uno lo hizo con él y ya, o sea, videos son videos, está bien, está bien, entonces, yo si yo quisiera, verdad, si yo quisiera, muchachos, hacer algo en contra de la relación de ellos, primero que nada, yo soy uno de los que podría oponerme finalmente, decir, mira, le hace la vida imposible al muchacho, o comenzar a, digamos, a tratarlo mal, a hacer, a fastidiarlo, no sé, cosas así, pero realmente no, o sea, yo no me meto donde, donde, donde no me interesa y donde no me importa, si uno quisiera hacer eso, uno puede poner a otra persona que ni siquiera lo conoce, crear un par de mensajitos, a ver si cae, o algo así, pero no es el caso, o sea, que la gente no piense, ni malintraspreta, mucha de que uno anda detrás de la felicidad, de, 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 de tiempo, para mí, tengo, voy a tener tiempo. Buenos días, público bello, aquí estamos con un video más, esperando sea del agrado de cada uno de ustedes, en esta oportunidad voy a compartirles mi opinión con relación al pequeño clip que les compartí previamente, teniendo en cuenta que fue tomado de uno de los videos compartidos el día de ayer, en el canal Vídeos Chapin, en donde la intención de dicha publicación fue aclararle al público que Wilder no tuvo nada que ver con la ocurrencia de sus trabajadores. Lo bueno es de que Wilder está consciente que el público siempre va a opinar con relación a lo que vea y escuche, con relación a todo lo que concuerde, porque hay que recordar que, pues, el problema que acaba de atravesar él con su hermana está reciente, y quiera o no, pues, lo que hicieron sus trabajadores concuerda con todo ese gran dilema, y obviamente, pues, más de un espectador va a sacar esa conclusión, por el simple hecho de que Morelia, en más de una ocasión, se ha prestado también a ese tipo de controversias. Lo bueno es de que Yassi, como novia de Luis, no lo tomó tan a pecho, porque como la misma Yassi recalcó en uno de los videos que compartieron también hablando del tema, que si Luis llegara a fallarle con Morelia, pues, ella en contra de Luis se iría, porque es Luis quien le debe respeto, sabiendo a su vez también cómo es Morelia, y, pues, quiera o no, Luis tiene el poder en sus manos de mantenerse al margen y de frenar cualquier tipo de abusividad hacia su integridad. Bueno, pues, ya saben cómo es Morelia también. No hay necesidad de repetir cuál es su reputación, porque los videos hablan por sí solos. Se entiende que a Morelia no le afecta en lo absoluto qué es lo que pase con los demás, qué es lo que ella provoque con un comentario, porque para ella todo es un juego, todo es un chiste, porque para ella, mientras la perjudicada no sea ella, todo está bien, pero cuando es ella la víctima, ahí las cosas cambian, ahí, pues, ella ya se victimiza, ahí sí, ella, pues, es capaz hasta de exigir respeto, pero mientras sea otra persona la agraviada, a ella no le afecta, a ella todo le da gracia, porque sabe perfectamente que fue ella la que provocó ese dilema en alguien más. Y otra de las cosas de las que comentó Wilder es de que si él desde un inicio hubiese tenido esa intención de sembrar cizaña en su hermana y en su relación, pues, él no hubiese utilizado a Morelia, hubiese utilizado a otras personas, pues, se entiende esa parte, pero hay que comprender de que, quiera o no, mientras él esté en discordia con su hermana, pues, la duda va a estar sembrada en el público, porque no a todos los espectadores les ha agradado que él esté a favor de su enamorada antes que a favor de su familia. Mucha gente, pues, calificó de mala manera el hecho de él haber salido a poner la cara por su enamorada y a su vez haberle puesto un alto a su hermana. Para mucha gente, pues, él debió principalmente poner en alto a su familia y, a su vez, no darle tanto realce a su relación. Pero, en lo personal, pues, siempre he dicho de que cada cabeza es un mundo distinto y cada persona hace lo que se le venga en gana, sin importar el qué dirán o qué es lo que van a pensar los demás. Yo no soy quien para señalar los errores de Wilder. Lo único que sí le puedo decir es de que, pues, hable más con sus trabajadores y que les recalque que cuando vayan a tomar dicha acción, que primero piensen antes de actuar, porque algunas decisiones erradas que puedan tomar, pueda que a la larga al único que perjudiquen sea a él. como jefe y dueño del canal. Espero no haber ofendido a nadie. Me encantaría conocer la opinión de ustedes. Nos vemos en la próxima.